Crazy, 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 me tienes tan Crazy, 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 me tienes tan Sigo sin poder mirar agujas del reloj Pasan los minutos y es absurdo este sabor Pienso en dar un paso aunque nunca lo doy Te estoy dejando afuera Suena tu llamada y quiero atender Pero la costumbre mata más de lo que crees Siento que me ahogo y quiero saber Si sigues afuera Estoy pensando en volver Estoy pensando en volver Mi corazón me obliga y no lo puedo negar Busco una salida pero en cada puerta estás Aunque no te busco sigo encontrándote Me tienes tan crazy, 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 me tienes tan Quise escaparme de las ruinas del ayer Y caí en la cuenta que las ruinas es mi ser Ahora miro dentro de mi corazón Y no te quiero afuera Estás en mi mundo o quizás ya eres mi mundo En el rumbo de este encuentro si no estás yo ya me hundo Quiero que seas el fuego que me abriga en este frío Solo pido que te quedes aquí bien cerquita a mí Hoy solo quiero volver Hoy solo quiero volver Mi corazón me obliga y no lo puedo negar Busco una salida pero en cada puerta estás Aunque no te busco sigo encontrándote Me tienes tan crazy Mi corazón me obliga y no lo puedo negar Busco una salida pero en cada puerta estás Aunque no te busco sigo encontrándote Me tienes tan crazy Crazy, 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 crazy Me tienes tan crazy, crazy, oh no Crazy, me tienes tan Crazy, me tienes tan de ya Little girl Crazy, me tienes tan crazy It's been so nice And that's kind of fun Crazy, y like Crazy, y like Chao Crazy, y like Y Y Y Gracias por ver el video.